Hola, soy Yania y estoy a cargo del curso de modelado 3D con Rino para embarcaciones. Vengo a contarte una gran noticia. Acabo de incluir subtítulos en español para todos los videos del curso. Si tu idioma nativo es el español, ahora tenés una herramienta más para facilitar el aprendizaje. Ya no quedan excusas para sumarte a esta gran experiencia. Creemos firmemente en el aprendizaje colaborativo y en generar un espacio inclusivo. Y como tenemos estudiantes de más de 27 países, seguiremos usando el inglés para el idioma oficial del campus. Pero te preguntarás, ¿qué pasa si tenés dudas o preguntas y no podés comunicarte en inglés? No hay problema, no dudes en contactarme por mensaje directo en español. Estoy para ayudarte. Y eso no es todo. Si lo solicitas, también puedo realizar tu corrección final en español. Queremos asegurarnos de que tengas la mejor experiencia posible. No te pierdas la oportunidad de aprender conmigo en este curso.